Muy bien, voy a hacer este problema en dos partes, una que tiene que ver con estos tres apartados que veis aquí, que básicamente tienen que ver con dinámica y luego haré otra parte con energía. Bueno, el problema es el siguiente. Tenemos este carrito, que es de una cierta masa conocida M2, y encima colocamos un disco, una especie de rodillo de pintor, y atamos el eje del disco a un muelle que está unido al carro en este punto. Bueno, se supone que conocemos todo, pero no nos da los coeficientes de rozamiento estático ni cinético. Entonces nos piden que escribamos el sistema de ecuaciones, que nos permitiría calcular el coeficiente estático para que lo deslice, suponiendo que este muelle se ha comprimido una cantidad de, es decir, imaginaos que el disco estaba inicialmente aquí, lo comprimimos y soltamos. Entonces nos están pidiendo qué se tiene que dar aquí para que esto no deslice. Así que vamos a analizar lo que nos están pidiendo. Nuestra incógnita es el coeficiente estático para que lo deslice. Eso es lo que nos está diciendo, es que el rozamiento está en un caso crítico. Por lo tanto, tenemos que relacionar la fuerza de rozamiento y la fuerza normal que actúa sobre el disco, porque justo estamos mirando la situación en la que esto se cumple. Esto no siempre es así, pero en ciertos casos críticos sí. Bien, ¿qué tenemos que hacer para calcular esto? Bueno, pues tenemos que calcular dos fuerzas. Y para calcular fuerzas tenemos la ley de Newton. Así que nuestro plan va a ser, bueno, nos lo piden, pero bueno, si no nos lo pidieran, hacer el DCL y luego tratar de resolver la ley de Newton. Así que vamos allá. Vale, pues empezamos por el disco. Fijaos que el muelle está comprimido, ¿vale? Así que por un lado va a sentir una fuerza elástica que lo empuja hacia acá, vamos a llamarle simplemente la fuerza del muelle. Está en contacto con el suelo en este punto, así que va a haber un contacto entre las dos masas, vamos a llamar esto N1. Por supuesto tenemos la gravedad, vamos a llamarle el peso 1, ¿vale? Recordemos, peso 1 es M1G. Y tenemos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que es lo que siempre nos cuesta un poquito más ver. En este caso, ¿cómo va a ir el rozamiento? Bueno, pues un par de ideas para ver si nos sirven para entender el sentido del rozamiento. Si no hubiese ningún tipo de rozamiento, al soltar el muelle, esto viajaría, imaginaos que esto fuese un smiley, ¿vale? Pues esto viajaría sin girar, ¿vale? Sin rotar. ¿Y eso qué significa? Que este punto de contacto deslizaría hacia la derecha. Como el rozamiento se opone al deslizamiento relativo, bueno, pues eso me invita a pensar que la fuerza de rozamiento va a ir así. ¿Vale? Eso es como el argumento basado en la propia definición de lo que es el rozamiento. ¿Vale? Otra manera de verlo es la siguiente. Imaginemos que tenemos cierta intuición de qué va a pasar aquí. Es decir, que el rozamiento es tan fuerte que no estamos ni en el caso crítico. ¿Vale? Cuando el disco empiece a moverse hacia allá, bueno, pues esto va a empezar a rodar así. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única fuerza de todas estas, aunque luego lo discutamos, que es capaz de crear un torque respecto al centro de masa? Pues solo es el rozamiento. ¿Y cuál es la única dirección, cuál es la única fuerza que puede dar un torque en esta dirección? Que es cómo va a empezar a acelerarse el disco. Bueno, pues es este que he pintado aquí. ¿Vale? Así que, bueno, por ese par de razones me quedo tranquilo. Vamos con el carro. Tenemos nuestro carrito. Voy a empezar pintando aquellas que, por acción y reacción, aparecen en los dos DCLs. Fijaos que los dos extremos del muelle siempre ven la misma fuerza. Luego esta es exactamente la misma fuerza que he pintado arriba, por eso la pinto en el mismo color. Este contacto, pues significa que el de arriba siente que alguien le sujeta, el de abajo siente que alguien le aplasta. En la fuerza de rozamiento, pues si este siente que alguien le frena, pues este siente que alguien le empuja. ¿De acuerdo? Fuerza de rozamiento. Y nos queda el peso del carrito y la normal del carrito con el suelo, que vamos a llamar N2. ¿Vale? Así que en principio tenemos todas las fuerzas. Bien, como nos va a venir bien para el segundo vídeo, voy a clasificar las fuerzas en internas, externas, conservativas y no conservativas. Y ya nos lo dejamos apuntado. Aquí tenemos conservativas, no conservativas, internas y externas. En internas conservativas, fijaos, internas son las que aparecen en dos DCLs, pues tenemos la fuerza del muelle. E internas no conservativas, tenemos la normal 1 y la fuerza de rozamiento entre ellos. Y ahora externas conservativas, solo tenemos los pesos, P1 y P2. Y externas no conservativas, solo tenemos la normal con el suelo. Si hacemos aquí un pequeño diagrama, fijaos que el peso de ambos cuerpos en los dos DCLs va hacia abajo, la normal con el suelo va hacia arriba. Y eso significa que todas las fuerzas externas son verticales. Y que por tanto, se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. Así que la variación de la cantidad de movimiento en el momento en línea del eje X es cero. Y esto nos lo apuntamos para luego. Bien, otra cosa que vamos a hacer es, ya hemos elegido un sentido que nos parece razonable para la aceleración angular, y ahora hay que elegir unos ejes para escribir la ley de Newton. En este caso, en el que tenemos objetos que se mueven encima de otros objetos, y que es probable que tengamos movimiento relativo, a mí me gusta elegir los mismos ejes para los dos. Así que este va a ser mi eje X común para los dos DCLs, y este mi eje Y común. Bien, y con esto hemos terminado nuestra primera etapa en la que estamos simplemente planteando el problema. Vamos a la ley de Newton. Cogemos el primer objeto, esta primera masa, y ahora vamos a escribir la ley de Newton para cada eje y para cada dirección de giro. En este caso, como es un movimiento plano, pues solo tenemos una componente de la aceleración angular. Bien, empezamos. Más A1 en el eje X, tal como he definido mi sistema de referencia, tendremos fuerza del muelle menos fuerza de rozamiento, igual a más A1 por, deberíamos decir, la aceleración de 1 en el eje X. Lo que pasa es que fijaos que el movimiento en este caso va a ser siempre rectilíneo, así que simplemente le voy a llamar A1. ¿Vale? Pero, ya digo que sería, bueno, en un problema general sería mejor poner esto y luego ya descartamos. Vamos con el eje Y. De nuevo, con esta elección de ejes, tenemos la normal 1 menos el peso 1, igual a, más A1 por aceleración 1 en Y, que como digo, como el movimiento es rectilíneo, rectilíneo en X, pues entonces no tiene aceleración Y. Y además de este, tenemos que aprender qué pasa con la rotación, pues es un sólido rígido. Así que tenemos un problema de eje móvil, porque el disco no va a tener ningún punto en común, no hay ningún anclaje en ningún sitio. Así que, suma de torques con respecto al centro de masas va a ser igual al momento de inercia con respecto de masas por la aceleración del disco. Entonces, como hemos discutido antes, respecto a este centro de masas, el peso no hace torque, ni el muelle, porque están aplicados justo en el centro de masas. Además, la normal tampoco, aunque bueno, lo he dibujado un poco mal. De nuevo, la normal tampoco, porque su dirección de aplicación es paralela, o digamos, su eje pasa por el centro de masas. El único que hace torque es la fuerza de rozamiento. Así que tenemos fuerza de rozamiento por distancia del punto de aplicación al centro, que es el radio del disco, por el seno de 90 grados del ángulo que forman este vector posición con este. Así que el seno de 90 es 1, no lo escribo. Y esto será el momento de inercia con respecto al centro de masas por la muelle. Vamos con M2. Con M2, de nuevo, tendremos en el eje X una ecuación, considerando positivo a la derecha, que será fuerza de rozamiento menos la fuerza del muelle, igual a masa 2 por aceleración de 2, de nuevo, en el eje X. Y en el eje Y, pues tendremos N2 menos P2 menos N1, igual a, de nuevo, a 2Y, pero este es cero, porque el movimiento es rectilíneo en el eje X. Así que vamos a contar ecuaciones incógnitas de momento. Tenemos la fuerza del muelle, pero si le hemos enunciado de nuevo, vemos que la fuerza del muelle es la constante elástica por la compresión, que en este caso es un dato. Así que esa incógnita la tenemos controlada. La fuerza de rozamiento, que al principio no sabemos cuánto vale, pero como estamos analizando un caso crítico, del paso 3 que hacemos siempre, podemos decir que la fuerza de rozamiento es muy estático por la normal del contacto donde está el rozamiento, en este caso N1. Vale, seguimos. La aceleración de 1 en ese instante, que no la conocemos, la normal 1 no la conocemos, alfa no lo conocemos, a2 no lo conocemos y N2 no lo conocemos. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de momento llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que ya tenemos 7 ecuaciones con 7 incógnitas. A ver, ¿me he contado bien? No, efectivamente no he contado bien, porque me he dejado justamente el coeficiente estático, que es lo que me piden. Así que necesito una ecuación más. Bien, de la conservación de cantidad en movimiento no aprendemos gran cosa, porque es verdad que se conserva, pero es verdad que solo hace referencia a velocidades y aquí estamos en reposo, solo nos interesa en las aceleraciones. La energía, no me quiero meter a analizarla porque dentro de la energía tenemos la energía cinética y de nuevo se involucra velocidades y eso sería añadir nuevas incógnitas. Así que vamos al último punto, que es el de la cinemática. En este caso voy a empezar por el sólido rígido, solo tenemos una ecuación cinemática en realidad que hace referencia al sólido rígido y es, si tú tienes dos puntos del sólido, yo voy a llamar a este punto G y a este punto A, que es el punto de contacto entre el disco y el carro, podemos decir que el vector de aceleración del punto G se relaciona con el vector de aceleración del punto A a través de la aceleración tangencial y de la aceleración normal o centrípeta, que es esta. En este caso, como el problema parte del reposo, pues no tengo este término. Recordemos que esto en el plano son dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que en este caso yo tendré la aceleración del centro de masa, es lo que hemos llamado A1 y solo tiene componente en el eje X. La aceleración de este punto de contacto, como estamos suponiendo que lo dice el enunciado, que es rueda sin deslizar, es la misma, este punto visto desde el disco y este punto visto desde el carro. Por tanto, tiene la misma aceleración tangencial. Como el movimiento es rectilíneo, ese punto A tendrá la misma aceleración del carro. Fijaos que aquí no he dicho que este es positivo ni negativo, estoy usando el mismo sistema de referencia que aquí. Alfa, fijaos que tal como da este sentido movimiento, va con menos K. Y el vectorcito que conecta A con G, es un vector que va de abajo a arriba y mide R, así que esto será RJ. Por tanto, haciendo el producto vectorial, yo lo hago de esta manera, JK y JK, pues tenemos K por J va en este sentido, me da menos I, con este menos de aquí me da un más. Y yo hago una ecuación muy sencilla, que es que A1 es igual a A2 más alfa por R. Y ya tengo mi sistema de ecuaciones con todas las cinco quitas. Hay otra manera de deducir esta última ecuación, y es la siguiente. Si nos montamos en un sistema de referencia en el carro, y nos ponemos aquí a grabar con un móvil o una cámara, y tenemos aquí el disco, este punto, si suponemos que rueda sin deslizar, en realidad sería el CIR. Porque claro, esto es el CIR relativo al carro. Por tanto, podríamos haber cogido la ecuación típica del CIR y haber dicho, la aceleración de 1 será alfa por la distancia al CIR, pero es la aceleración de 1 relativa al carro 2. Y ahora, por lo que sabemos de la cinemática relativa, el momento relativo de 1 respecto a 2 es A1 menos A2. Con lo cual habríamos llegado a la misma ecuación, pero sin vectores y con un poquito más de intuición. Pero bueno, en principio me vale eso. Bueno, pues ya está, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, y simplemente hay que resolverlo. Bien, como sugerencia siempre general, me gusta eliminar las ecuaciones que vienen de la cinemática. En este caso sustituiremos la fuerza del muelle y la fuerza de rozamiento en estas ecuaciones. Me olvido de esta ecuación, porque es una ecuación que solo me da información de la normal con el suelo, que nadie me ha preguntado. Así que reducimos este sistema a este otro. Este sistema se puede resolver cada uno de mil maneras, es decir, que cada uno se busque la vida. Pero bueno, mi consejo sería despejar alfa R de aquí y sustituir arriba, entonces nos quedaría una ecuación como esta, K por D menos mu estático M1G igual a M2 por A2 más M1 por A2, más M1 por alfa R, que es 2 mu estático G. Y luego otra ecuación aquí que nos queda, mu estático M1G menos K por D igual a M2 por A2. Entonces, si os fijáis, si multiplicamos la ecuación de arriba por M1, perdón, por M2 y abajo por M1 y restamos, eliminamos la aceleración y nos queda una ecuación para coeficiente estático. Así que haciendo eso nos queda lo siguiente. ¿Vale? Y si metemos los datos del problema, que es lo que nos pedía en el tercer apartado, pues nos queda esto otro. Gracias. 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 Gracias.